Advertencia. En este episodio la información que se manejará cuenta con la debida protección y respeto por la privacidad de los involucrados. A petición de los entrevistados se omitirán algunos nombres, lugares e información personal. Este es un podcast de La Cola de Rata. Investigamos para contar historias. Un espacio sonoro para el periodismo independiente realizado desde Pereira. Bienvenidos y bienvenidas a El Acto de Resistir. El ignorante, el cerco, el dormido, despierte. Yo no, 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 yo no lo creía, yo no lo creí. Y gracias a Dios cuando llegué allá a Santa Mónica y lo vi ahí, ahí vivo en esa ambulancia. ¿Qué significa la vida de aquellos que viven en la sombra y acaban sumergidos en la misma ola de violencia? ¿Qué representa para el Estado el trabajo que han realizado en la construcción de una sociedad mejor? El caso de Andrés Felipe Castaño no es una situación aislada, tampoco una para olvidar. Conocido por su unión familiar y su deseo de salir adelante, Andrés Felipe fue uno de los jóvenes heridos que dejó la noche del 5 de mayo. Luego de recibir alrededor de cuatro impactos de bala ubicados en su espalda, cuello, mano e ingle. Estudiante de bachillerato y auxiliar de una empresa textil en el municipio de Dos Quebradas, Andrés Felipe salió a las calles a expresar su sincera inconformidad frente a las decisiones del gobierno. El 5 de mayo eran las 7 de la noche cuando mi esposo, el padre de Felipe, vio este video, un primer video. Él estaba conectado a Facebook, de inmediato lo vio, de inmediato me lo mostró, pues de una yo lo identifiqué y de una salimos, salimos de inmediato para Santa Mónica. Sin embargo, el anhelo de justicia de este hincha del Deportivo Pereira se vio opacado por el actuar de desconocidos que se escabulleron en medio de la protesta y atentaron contra su vida y la de otros dos manifestantes. Su madre, Sandra Liliana Correa, no concibió la idea de que su hijo fuese uno de los principales afectados. No, yo dije, está vivo, está vivo y de una escribí al que puso ese video, dígame que está vivo, dígame que está vivo. Me dijo, no sé, no estoy allá, algo así me dijo, no sé, llegué. Y de inmediato corrí, pero sí, siempre sentía que no, que no, era de muerte porque, porque luego recibí una llamada y que no, que ya fueron al viaducto y que ya miraron y que no, que no, que no, que no había pues ya nada que hacer y yo no, yo todavía iba en camino. Y yo no, 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 yo no lo creía, yo no lo creí. Y gracias a Dios cuando llegué allá a Santa Mónica y lo vi ahí, ahí vivo en esa ambulancia. Las cifras son desalentadoras y la brutalidad policial crece conforme se desarrolla el paro nacional. Según temblores ONG, desde el 28 de abril hasta el 10 de mayo de 2021, 47 personas han sido asesinadas, de los cuales 40 han sido presuntamente a manos de la fuerza pública. Asimismo, se han registrado 12 víctimas de violencia sexual, 1.956 casos de violencia policial y 1.003 detenciones arbitrarias por parte de la policía. En Pereira, la situación es similar. Según la investigación realizada por la Cola de Rata y Bauduá Agencia Pública, hasta el 10 de mayo se confirman cuatro personas muertas en medio de hechos relacionados con las manifestaciones del paro nacional en Rizaralta. Ellos son Lucas Villas, Héctor Fabio Morales, Walter Buitrago Jaramillo y Evelio de Jesús Flores, así como más de 28 heridos y 14 casos reportados e investigados de desapariciones en el marco de las protestas. En este momento no sabe a quién acudir para esclarecer los hechos y tener una respuesta, a pesar de que la Defensoría del Pueblo hiciera presencia en la clínica donde en este momento Andrés Felipe se encuentra en cuidados intensivos. Yo en mi caso como que desconoce uno cómo enfrentar esa indignación, cómo exponerla. No sé, no sé, no sé qué tengo que hacerme, a dónde tengo que ir, no sé, la verdad no alcanzo como todavía a ver toda la dimensión de esto, todo lo que esto abarca. Recuerda que estás escuchando El Acto de Resistir, un podcast de La Cola de Rata. Por motivos de seguridad, omitiremos el nombre de otro de los testigos de la noche del 5 de mayo. Explica todo el proceso que junto a la familia Andrés Felipe han vivido para presenciar su recuperación. Al lado de la camioneta blanca, al lado de donde estaban las motos, que es donde yo digo que la versión más letal es esa, eran los males de la moto, una vehicula y una pulsar. O sea, el carro gris, pues de pronto sí tiene algo que ver ahí, pero no mucho, la verdad los más sospechosos eran los de la moto. Y cuando yo paso, cuando llega la camioneta blanca, que Lucas y el otro compañero de blanco, pues también estaba ahí, yo paso a recibir la, ahí se ve una colombiana y los paquetes de pan. En la mitad estaban danzando, ellos llevaban mucho rato, yo dije que temprano, yo ya lo había visto a ellos. Y entonces cuando yo voy a la primera línea, yo les digo a ellos, los de la mitad están danzando ya rato, porque no les hacemos llegar esa colombiana y los panes, que igual nosotros ya habíamos comido la mayoría. Y ahí es cuando yo veo también muy sospechosos a los males de la moto y uno pues, uno así como joven, uno sabe pues quién sale a manifestar y, o sea, personalmente uno saca mucho la policía y lo judicial, nos lo saca mucho y los males estaban demasiado sospechosos. Y ahí fue cuando yo voy, cuando me regreso a entregar eso, los panes, ahí es cuando ya escucho los, ya dónde salen los proyectiles de bala, pero entonces salían era del lado de allá, del lado donde estaba sentido Pereira dos Quebradas, las balas salen de ahí. Yo estoy fijándome bien de a dónde salen las balas, pero entonces ahí en ese momento todos se tiran al piso y a mí me tiran al piso. Pero yo estoy mirando y ahí sí, ya cuando ya reacciono, ya no hay nadie, ya al rato es donde ya pasa todo, que está Lucas tirado y está Andrés Felipe ahí también tirado. ¡Aquí, amigos, el pueblo está contigo! Los pereiranos y pereiranas han demostrado tener espíritu de empatía y colaboración, como se han caracterizado desde la construcción de su ciudad. Han dado apoyo a la familia de Andrés Felipe con los implementos de aseo y cuidado personal que ha requerido durante su recuperación. Además, el jueves 6 de mayo, un día después de su atentado, los manifestantes dieron voces de aliento y compañía para él y su familia. ¿Qué misterio es de que las cámaras se dañaron? Porque donde ocurrió los hechos, donde nosotros estábamos en primera fila ahí, donde estábamos ahí en una manifestación pacífica, porque todos los videos se pueden ver, hay mucha cámara, pero hasta en este momento, el son de hoy, 7 de mayo, están dañadas. Qué curioso, es esperar que todo se esclarezca y que todo salga bien. Estábamos todos luchando por los mismos derechos, y no es justo que lleguen, no se sabe, si es de la ley, del gobierno a dar bala. Esperamos que todo se esclarezca muy rápido. Sí, sí, qué pesar, qué lástima de mi niño. Qué pena que a un niño tan joven le pase esto. No quiero que esto le pase a nadie, a nadie. Por favor, que cuiden mucho los niños, que los amen mucho, demasiado, porque no es posible que un niño se tenga que ir a arriesgarse a tanto. Colombia se encuentra en un punto crítico, donde la desinformación abunda e instituciones como la policía, personería, defensoría del pueblo, alcaldía o gobernación no brindan las garantías necesarias para salvaguardar la integridad de los pereiranos y pereiranas. El caso del joven Andrés Felipe es la muestra de la resistencia que caracteriza a los colombianos, y asimismo la fuerza que contiene este estallido nacional por los derechos y la justicia. Yo creo que a la vez pues uno, lastimosamente y con mucha pena, uno es muy indolente a veces, y tal vez yo fui indolente, era indolente, porque yo ya no lo voy a hacer más, yo no voy a volver a ser indolente, a los jóvenes hay que escucharlos, todo esto es una realidad, hay que apoyar al pueblo, hay que apoyar las marchas, tal vez mi niño sí, sí, sí salió a expresarlo. ¡Muchas gracias! 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 Agradecemos a la familia Andrés Felipe, sus compañeros y a todas las personas que lo han acompañado. Realizado por Margarita Rojas y Vanessa Valencia. Esto fue un podcast de La Cola de Rata. No olvides visitar nuestra página web lacoladerata.com y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como La Cola de Rata. Nos escuchamos pronto. ¡Gracias!